Y en nuestra actividad siempre es muy importante la protección ocular y hoy más que nunca que estamos muy expuestos y con distintas pescas, así que qué mejor que preguntarle a un especialista y aparte amigo y pescador. Juan Carlos Sibiero, gracias por recibirnos. Muchas gracias por la visita y por permitirme estar en muchos hogares porque es una llegada muy amplia, entonces saludar a muchos amigos, pescadores y no pescadores. Cómo no, Juan Carlos, te debíamos esta consulta porque puntualmente quiero preguntarte un anteojo que es para salud, protección, confort, facha, ¿para qué necesitamos un lente? Bueno, los anteojos cumplen varias funciones, ¿no es cierto? Primero una protección, llamémosle filtro UV, UVA y también lentes polarizadas, en la cual debemos pensar en nuestros ojos, debemos cuidarlo en la mejor manera y hoy tenemos toda la oportunidad, toda la facilidad, todos los modelos, no solo nosotros sino los colegas en la CAL pueden hacer una visita. A veces no nos damos cuenta y compramos los anteojos en un lugar que no es adecuado, entonces tenemos que asesorarnos. Todos los lentes normalmente de buena calidad, con filtro polarizado, los tiene que adquirir en una casa de óptica. Cualquier anteojito no sirve, pero hay un inconveniente. El que tiene una refracción lejos, intermedia, cerca, ese anteojo no cumple más que la función de quitar los reflejos. Entonces lo aconsejable es que vea su oculista, su médico, hostalmólogo y después que vaya a una óptica, ¿no es cierto? Que lo van a aconsejar. Hoy existen lentes monofocales, existen lentes bifocales, progresivos que son multifocales, con un solo anteojo cumple toda la función y está protegido al 100%. Llamémosle reflejo, brillo, rayo UV, UVA. Claro, porque es realmente una incomodidad, vos lo sabés mejor que nadie, que estás en el bote, tenés que presentar una carnada o cambiar un anzuelo, pero luego haces el lance y por ahí tenés que hacer una visualización a 100 metros. Sí, bueno, eso es uno de los inconvenientes, pero otro inconveniente se genera. No ve de cerca, si tiene que atar la mosca o el anzuelo no lo ve. Si se pone el anteojito de cerca, no ve la boya, ¿no es cierto? Y a la vez, estar en un bote o estar en la costa, estamos dispuestos a un accidente. Y hoy existen anteojos que tienen el 100% de seguridad, llamémosle lentes de policarbonato, que resulte cualquier impacto. Los ojos es el único órgano que no lo puede reemplazar. Y esto, Paco, es muy simple. A veces no le prestamos la atención, que realmente le debemos prestar. Vos viste, tenemos varios riles, caña, la podemos tener igual, ¿no es cierto? Pero sí protegernos. Hoy estamos en la laguna, en el mar, o cualquier elemento extraño que haya, y estamos expuestos, estamos expuestos a perder un ojo. Juan Carlos, mil gracias por tu asesoramiento, por tus conceptos. Y si viera óptica, entonces, en la avenida Jacinto Peralta Ramos, 789, aquí, clientes y amigos van a poder evacuar todas sus consultas. Sí, para eso estamos, para nosotros es un honor. Muchas gracias por su visita. Todo cliente y amigo que vengan de parte de ustedes, le vamos a hacer una buena atención, como se lo merecen. Muchas gracias, y espero que se encuentren todos bien. Gracias. Gracias.